¿Qué es el espectro? Es el espacio que claramente no se ve, mediante el que viajan las ondas y demás. Es como la cobertura que tiene el país para hacer comunicaciones. Creo que tiene que ver con la tecnología. Tiene nombre de periódico como de revista. No sé absolutamente nada. La definición de la palabra no la conozco. Son ondas invisibles por medio de las cuales se mueven datos informativos. Es como una bolita de cristal que bota destellos de corriente. Son las ondas que usamos diariamente, como el celular, toda la tecnología más que todo. Es donde se manejan las ondas acá y donde se pueden colgar para el 4G y todo eso. Es el que estamos recibiendo del sol. ¡Corten! Entendámoslo un poco mejor. Podemos hacer una analogía. Esta es la casa. Pero toda casa debería tener un insumo importante que es el agua. El agua llega a través de un tubo y viene desde un tanque y reparte a todas las casitas. Toda telecomunicación inalámbrica requiere espectro radioeléctrico. Así como toda forma de llevar el agua de un punto a otro requiere un tubo de diferentes pulgadas. El tubo a veces más grueso, a veces más delgadito. El espectro también, a veces de más ancho de banda, a veces de menos ancho de banda. Por el espectro, que son los tubos, transita lo importante, el insumo vital de las telecomunicaciones, así como por los tubos transita el agua. Lo que va a subastar el país es la banda de 700 MHz. Su característica principal son sus ondas de baja frecuencia, lo que le permite desplazarse por arriba a diferentes obstáculos. Algo que para las actuales bandas del espectro, utilizadas comercialmente, es imposible por tener ondas de alta frecuencia. Esta característica de la banda de 700 es lo que permitirá la conectividad de muchos colombianos en zonas rurales dispersas. ¡Gracias!